Va a jugar el Abo por la borda, 45-40. Vamos hasta el minuto 46 en este primer tiempo. Que no tiene goles en el parque. Vino para que la tenga Neve. Le pega largo hacia adelante. Vino para Cándido, marca la media. Y le va sacando Giovanni González. Corre Cándido. Va devolviendo a Giovanni González. Trabo ganó y se la llevó tocando hacia adentro. Vino sobre el sector de bicho para que arranque Canovey. Y mire que peligro. Y arranca Canovey, mire que peligro. Se va a quedar con ella, quiere enganchar. Arranca Canovey, va de la punta de medio. Quiere enganchar, mire que peligro. Tocó hacia adentro. Gol de Peñarol Canovio. Gol de Peñarol Canovio. En una corrida memorable. Arrancó contra la tribuna delgado. Fue a buscar la pared. Se la devolvieron. Fue al cara a cara. Y le pegó con el último aliento. Con lo que le quedaba el primer tiempo. Para tocarla, para meterla contra el vertical izquierdo. Para hundirla al fondo del arco. Canovio, en una corrida memorable. Dejó el alma en esa corrida. Termina rebotando en Piri. Y se mete contra el arco de la tribuna de emporte. Abre la cuenta Peñarol. Que le pone oro y carbón a la noche de la sudamericana. Canovio, Canovio, Canovio. Peñarol 1. Nacional 0. Fútbol a la zorizombra. Llegando a todo el país y el mundo. Te lo dije, Guti, hace dos minutos. Ojo con el final del primer tiempo. Igual que el otro día. Pavoroso lo de Almeida. Desastroso el partido de Almeida. Responsable directo de este gol. Seguramente lo va a sacar el técnico de Nacional. Porque ha jugado un partido pavoroso. Garabien Peñarol. Merecidamente Peñarol. Fútbolísticamente merecido para el equipo carbonero. En la última del primer tiempo. Qué bien Giovanni González. Cómo fue contra todos a sacar ese balón. Ganó en potencia, en velocidad. Se fue expreso por el sector derecho. Lo acompañó Canovio. Que no había tenido un gran partido. Pero en esta oportunidad hizo todo muy bien. Apareció en velocidad. Una gran pared. Excelente devolución del canario Álvarez Martínez. Para dejarlo de cara al gol a Canovio. Aquel, el de la melera, el de la vinchita. Apareció por derecha y puso el 1-0. Levanta largo Roched. Devuelven a media marca. Sacando el fondo de Peñarol. Va de arriba. No vuelvan otra vez a buscar. Logra controlar Pires. Ahí falta. Dijo que no Pitana. Y le va sacando otra vez Peñarol. Que corre con Valdonado. Va a jugar sobre el sector. Y lo vino para Valentín Rodríguez. Se va a quedar con él. El juvenil arranca sobre el sector. Y lo va de la punta al medio. Quiere enganchar. Enganchó y se va. Enganchó y se va. Grito gol. Le va a pegar. Tiro al arco. Gol. Golazo. Golazo de Peñarol. Valentín Rodríguez. En Maroniana. Jugada. Entró como Venancio Ramos. Pegado a la raya. Enganchó hacia adentro. Enganchó hacia adentro. Y se fue. Y se fue. Y se fue de uno. Se fue de dos. Se fue de tres. Y se la pasó entre las piernas a Rochette. En el arco de Héctor Escarone. En modo Messi. Valentín Rodríguez. Para tocarla al fondo del arco. Para empezar a cerrar la llave. Para soñar en Sudamericana. Peñarol. 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 Tu nombre gris ya más que el sol. Valentín Rodríguez. En Maradoniana. Jugada. Peñarol. 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 Le da un sorbo a seguir de largo. Quiere pasarle llave. Valentín Rodríguez. Fútbol a la Sorixombra. Llegando a todo el país y el mundo. Un golazo de este pibe. Que ya la otra vez cuando lo había visto jugar. Un partido que ingresó. Me había impactado. Un golazo. Justicia en el marcador. Ahora sí. Ahora sí. Peñarol asegura su clasificación prácticamente. Con este segundo gol más que merecido. Y un hombre que pensaba. Que había entrado para cerrar. La zona defensiva. Se fue allá arriba. Decíamos que Pícaro. Le decían a Torres. Pero qué Pícaro Valentín. Cómo apareció abierto por el sector izquierdo. Qué bien. Se sacó dos hombres de arriba. Qué insulsa la marca de Nacional. Había que voltearlo fuera del área. Pero no pudieron agarrarlo. Al juvenil del equipo carbonero. Que se metió como un sinvergüenza. Al área mayor. Y buscó ahí. Entre los caños de Rojet. Rojet para inflar nuevamente la red en el Gran Parque Central. Gana el Mancha 2 a 0. Bien enorme. Jugada Valentín Rodríguez. La va sacando Almeida. Se va a quedar con ella. Le pega más. Atrás estamos. En 48 de 50. Vino para Rojet. Se levanta largo y frontal. Vino solo el sector zurdo. Va marcando a Mutu. La va sacando a Mutu. Le pega sobre el sector derecho. Va saliendo Peñarol. Estás en Radio Nacional. Está 2 a 0 Daniel. Y esto puede pasar tranca. Puede pasarle llave. Pensando en la vuelta. Los goles. Y por los dos equipos. Un equipo que además de jugar mal. No tuvo alma como Nacional. 121 años después. Se repite la historia. Peñarol gana 2 a 0. Y atacó Campo otra vez. Va con balón. Domeado Marca. Va a buscar ese de fondo. La va sacando el manito Maxi Peregras. La va sacando. Sobre el sector derecho. Va saliendo Peñarol. Va a cerrar Almeida. Cerró. Logró tocar. Sobre el sector izquierdo. Va para Felipe Carvallo. Va a sacar el centro. Golpe de cabeza. Gol. Gol. Vergesio. Gol. Vergesio. Y la historia no se repite nada. Y este gol puede pesar. Y este gol puede pesar. Vergesio con golpe de cabeza. Ese 2 a 0 que de Ciordóñez no se va a dar. Vino al centro. Y Vergesio con golpe de cabeza para ponerla sobre el vertical derecho. Pone a tiro la serie. Vergesio para el tricolor. Fútbol a la serie sombra llegando a todo el país y el mundo. Y yo creo que lo festeja además porque es importante para él. Que no le hacía goles a Peñarol. El resultado no lo va a cambiar. En cuanto a victoria de Peñarol. Acorta en el score. Pero de todas maneras no va a cambiar me parece yo la historia de la clasificación. Y lo pone en definición. Vergesio apareció ahora sí suelto en el área de Peñarol. En modo goleador. Pero qué bocha que le puso Carvallo. Qué bocha que le puso el 20. El que apareció con el casco se la puso justamente en el casco. El goleador lo pone en fase. Lo pone en partido Vergesio Nacional.